Hola, este es el perchero loco, ese es el nombre Bulgaris que tiene esta pieza que hemos hecho aquí en la nave, en Coluña, con Teo, a partir de un Casio PT10 que regaló Martí Guillén aquí cuando estuvo actuando. Y tiene una madera del propio edificio y bueno, algunas cosas que se han reciclado por aquí, como una piel de serpiente o una antena y tal. Esto es una muñeira. Y si te quitas el zapato, escucha lo mejor. Aquí tenemos una nota plana. Y aquí, con cuidado. A ver, a ver, el rollo completo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete al canal!